Así vamos a estar avanzando. Así vamos a estar avanzando. Así vamos a estar avanzando. Nuestro territorio y unos 30 millones será por allá en Argentina, pero aún así tenemos muchas cosas similares que podemos compartir. Y sabe que nuestro ambiente, que hace mucho frío, nuestros antepasados también esforzaban para vivir. Y eso nos hace muy fuertes como gente, como pueblos. Y eso entre los pueblos de nuestro territorio y los pueblos de la Argentina también podrán compartir. Y eso decía él como ministro y también como nuestro gobierno de Manavut y como la premier, que es líder de nuestro gobierno, y yo también tengo ese deseo que podamos seguir compartiendo. Gracias por venir acá. Gracias.